El parque, ¿cómo es el parque? ¿Está antes de llegar a la torpedida? ¿Veo un maripón? ¡Cállate cochino! ¡Anda bañaste maripones y hondo la de un puñado! ¡La de un puñado! ¡Mira, a mí me gusta esto! ¡Esto me gusta! ¡Mira, a mí me gusta esto! ¡Ah, ya la te lo llevo! ¡Ale gusto! ¡Estoy subiendo! ¡Mira, a mí me gusta esto! ¡Qué! ¡Santa mienda! ¡Curiaco! ¡Qué! ¡Vuelve a cojar! ¡Curiaco, ayorcarlo! ¡Anda la señal! ¡Sí!